Atrevan con esa alegría a decir que calculan que en 40 días habrá finalizado el proceso. Eso sería lo deseable para este procedimiento y para todos los procedimientos judiciales que los que trabajamos diariamente con la Administración de Justicia sabemos que precisamente es un problema. Ojalá, ojalá, efectivamente, los procedimientos judiciales fueran tan ágiles, este también, y se resolvieran de esa manera. Yo nunca he visto en un procedimiento con sentidos administrativos, ni siquiera casi en un procedimiento civil, por muy urgente que sea el tema a tratar o por muy urgente que le parezca a los demandantes que es este asunto, a mí desde luego hay otros procedimientos judiciales con personas, con menores, con incapaces, con discapacitados, que me parecen mucho más importantes que este. Lógicamente, para ellos, ahora mismo, es su único objetivo el que se resuelva a su favor la moción de censura. En cualquier caso, digo, para mí lo deseable es que efectivamente en 40 días, cosa que no he visto nunca, en los 18 años que llevo ejerciendo la profesión de letrada, que un procedimiento judicial que ayer, dijo el juez, que se iniciara, acabe con los plazos y con las garantías procesales para los 11 o 12 letrados que están personados en ese periodo de tiempo, cuando el mes de agosto, además, es inhábil para los procedimientos judiciales. No obstante, digo, sería lo deseable. Entre otras cosas, porque se va a tener la ocasión de poder justificar en el procedimiento judicial que la decisión que adoptó la mesa de edad fue la ajustada a derecho. Y que la ley antitransfugismo no permite a dos personas que han dejado de formar parte de su formación política apoyar una moción de censura, porque precisamente lo que persigue la ley antitransfugismo es evitar que personas, al margen de su coalición electoral, al margen de su formación política, apoyen a otros partidos políticos en su propio interés para llegar al Gobierno. Y creo que a nadie se le escapa que el único interés del señor López Vaz y el señor Mancebo de volver a su coalición electoral es poder prescindir de ella para, en su propio interés, asumir unas competencias que, además, tienen otros intereses. Como digo, ojalá el procedimiento judicial sea ágil, sea rápido y podamos poner las cartas sobre la mesa y podemos explicar en el procedimiento judicial qué es lo que ha sucedido y por qué estas dos personas, al margen de su formación política y al margen de la confianza de las 5.000 personas que confiaron, no en ellos, sino en una coalición electoral que ahora no los quiere, no los quiere porque han traicionado la voluntad de los votantes y de las personas que confiamos en ese proyecto, como digo, podremos explicar en la sede judicial, que es donde hay que explicar estas cosas, si es de aplicación o no, la ley antitransfuga. Sobre este asunto, Eduardo López y Jesús Fernández. Yo dije aquí una mañana y sentó, no sentó muy bien a los letrados, acuérdate, a los dos que había, que estaban Pedro Mancebo y Carlos Vascoñana, que la profesión de abogados es la mejor profesión del mundo. Te pagan por la mañana por defender una cosa y te vuelven a pagar por la tarde por defender la contraria. Te lo pueden hacer, o sea, puede pasar. Entonces, yo no, cuando la gente me habla en términos judiciales, pues, yo tengo un profesor que dice que la justicia depende de las leyes, las leyes de la soberanía, etcétera, etcétera, pero sobre todo de la noche que haya pasado el señor juez o la señora jueza, el día de que quita la sentencia. Tampoco creo que sea verdad, pero López te lo dice y trabaja como profesor universitario. En cualquier caso, yo, a mí me da igual que sea dentro de 40 días que de 40 horas, sería muy duro, sobre todo conociendo, por ejemplo, me viene a la cabeza un proceso que conozco de malos tratos, que hay una resolución inmediata, pero luego hay ahí una serie de que llevan meses dando vueltas con el padre, que no puede ver a los niños, pero puede tener peligro porque la madre... Yo conozco un caso, un par de ellos, por razones obvias, y que esto se resuelva en 40 días y estos pobres lleven cuatro meses dándole vueltas. Pero quiero hacer una puntualización, mire. Ahora mismo la parte denunciante tiene ocho días para formalizar. La parte denunciada, no sé si se llama así, pero... Demandante y demandada. La parte demandada... La parte demandada... Dice como lo entienda la gente, que es a lo que venimos. La parte demandada puede recurrir, y hay demandados, hay un capaso, no hay uno o dos... El ayuntamiento en sí, ¿no? El alcalde... Puede recurrir... Diez abogados. Puede recurrir... Durante cinco días. Tiene el plazo que agotará. El plazo, por supuesto. Puede recurrir. En agosto, salvo situaciones muy, muy excepcionales, que no es el caso, diga lo que diga. Eso sí que no es el caso, sí me lo he aprendido. Es inábil. Nos meteríamos en septiembre. Y dicen que hay diez abogados, yo no sé cuántos hay, pero... Diez, diez. Unos cuantos. Tendrán que presentar sus recursos, sus escritos, sus testimonios, sus contestaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que va a ser muy divertido. Y os voy a decir por qué. Porque yo la resolución la espero para después del Día de los Enamorados, como mucho, muy temprano. 14 de febrero. Y puede pasar una cosa. Que el Partido Popular tenga un alcalde y un candidato diferente. Que los que estén sentados por el Partido Popular en el ayuntamiento sean candidatos de otro partido. O sea que... No sé lo que decidirá el juez, pero le puede montar, con perdón de la audiencia, un pan como unas hostias. Y por otra... Y bueno... Y a ver qué vende, en el caso de que fuera... De que se repitiera la moción de censura, pues vender... Son capaces de vender a sus ancestros. Pero qué vender los señores de CNR en plena campaña electoral y tocando el pito con Pema Ferrando. Eso puede ser una risa de saber que no te entran tres en un kilo. Claro. Hay que recordar que en mayo hay elecciones y lo que ocurran meses antes de las elecciones. Pues en fin, va a ser complicado que... Sí, lo cierto es que lo que... Yo lo he dicho aquí y lo repetir. Yo creo, y lo creo sinceramente, es una cuestión partidista, aunque nadie me lo va a creer. Yo creo que la situación que se dio en el Pleno y la posición, lo digo de verdad, y la posición de la mesa de edad, fue la correcta y la legal. Y los culpables de que eso fuera correcto y legal son los concejales de CNR Claro. Están los teléfonos que arden, ¿eh? Como... Sí, esto es la alarma. Yo creo que es la alarma o algo. Dinos, dinos Jesús, tú... Bueno, yo, yo, a mí, hombre, en este punto, y efectivamente, después de escuchar y leer las lecturas previas que han hecho los implicados en la cosa, me viene a la cabeza lo que siempre me ha venido en estos asuntos judiciales. Y es que lo primero que tienen que impartir los jueces es distribución de tiempo. Lo que los demandados y los demandantes de espera de un juez es que sea justo en la aplicación de los tiempos, cosa en la que ya ninguno acierta. Y a partir de ahí, pues ya llega la Administración de Justicia, que efectivamente, una cosa es la justicia y otra es la ley, que son dos cosas absolutamente diferentes y que además no tienen casi nunca nada que ver. La ley y la justicia van por caminos totalmente distintos. Lo podemos explicar, pero eso es lo que hay. Y a partir de ahí, los tiempos, en este caso, pero también hace seis meses, corren contra los demandantes. En muchos sentidos. También en el sentido político. Entonces, en el sentido judicial, corren muy en contra, pero en el sentido político, corren yo creo que aún más en contra. Y encima más rápido. O esa es la sensación. Por ejemplo, ayer, y lo cuento porque luego se verá en los vídeos de las televisiones locales y comarcales, se podrá ver quien esté viendo o quien vea el vídeo del Pleno. Yo ayer, por primera vez en mucho tiempo, no sé si a vosotros os lo parece o no, pero yo ayer, por primera vez en bastante tiempo, por ejemplo, vi la reacción que tuvo la portavoz del Partido Popular a una intervención, a la intervención de la Concejal Socialista, Carolina Gracia, donde vi una crispación muy considerable. Hacía mucho tiempo que yo a Mónica Lorente no la veía tan crispada. Mucho tiempo. Hasta te sacó a ti. Hasta te sacó a ti a pasear, efectivamente. Es que fue en ese momento. Y además te sacó con artículo previo. No dijo ni siquiera Eduardo López, dijo el L. A mí eso no me molesta, todo lo contrario. Porque te va a molestar si no eres el L. Te agradezco que además, eso sí lo agradezco, no solo a ella, pero a ella también. Te identificó como te identificamos casi todos en este pueblo. Son una advertencia, son una advertencia. Tú eres el Chuito, ¿no? Yo soy de Jesucito, me llaman Chuito, mis amigos y quien me conoce. Ese es el divino tipo con quien me conoce quien me... De todas maneras, dijo una cosa que no es verdad, no sé si muy a mi pesar o a Dios, gracias. Yo hace ya mucho tiempo que la noche la piso poco, pero la he pisado, no se puede imaginar ustedes cuánto. Y es verdad. Y si hasta fuisteis compañeros de trabajo. Y estuvimos trabajando en la misma empresa. Bueno, a eso me refería. Digo yo que tampoco la cosa es para eso, ¿no? Hay que coincidir. Pero bueno, yo no quiero perderme ahora en ironía, quiero decir lo que he dicho. Es decir, que la situación es de muchísima tensión, aunque no... En todos los grupos, ¿eh? Lo de ayer, por ejemplo, se produjo en un momento muy incómodo que era el tema del síndico, que supongo que hay que decir algo, pero es verdad que eso está en un contexto político muy tenso en el Ayuntamiento de Orihuela, donde todos los partidos, unos más que otros, pues están atravesando serios problemas de vigencia de los nombres que les acompañan, ¿no? Ah, sí, ¿no? Están ahí... Bueno, unos más que otros, unos más que otros. Creo que el PSOE tiene su propia guerra interna. Creo que los verdes no tienen ninguna guerra en el momento. Este es más allá de la que tienen como concejales y alcaldes, que la tienen. Y sí que es verdad que creo que el PP tiene una guerra interna mucho más profunda que hemos sabido hablar todos, que estamos comentando permanente, ¿no? Hemos comentado mucha gente. O sea que ese es lo que ayer yo, la lectura política que yo hago de lo ocurrido ayer. Insisto sobre todo porque me llamó mucho la atención que perdiera los nervios, porque creo que los perdió Mónica Lorente, que no los suele perder. Desde luego no los pierde en público nunca. En privado los pierde más a menudo, pero en público nunca los pierde. En fin, esto no es bueno ni malo que alguien pierda los nervios. Hay gente que se tensa más con las situaciones y hay gente que... Eso no es bueno ni malo. Eso es lo que hay. Es una imagen inusual y es lo que trato de transmitir. Y ya está. Sobre el tema del síndico, normalmente de Antonio Franco. Yo sé que, bueno, ahí de hecho publicaba creo en el diario Información la intervención de Carolina Gracia en el pleno, la portavoz del equipo de gobierno, la concejal de festividades. Una persona que ha trabajado codo con codo, además ya también desde la concejalía, con Antonio Franco como presidente de la asociación. Tenía, por decirlo así de alguna forma, el corazón partido, porque por una cosa le decía incluso el partido, porque yo creo que era una cosa más bien de partido. Y otra cosa le decía el corazón. El corazón era estar con Antonio Franco como síndico, de hecho lo dice que va a estar y que va a emocionarse con Antonio Franco como síndico. Yo me lo creo. Pero que decía... Yo también me lo creo. Yo no me llevo... Mira, yo como periodista... Yo también me creo que como casi... no sé, que es cosa del partido. Juan, yo como periodista... Yo creo que no es cosa de ella. Yo no me he llevado especialmente bien con Antonio Franco, que nunca, en mi opinión, no ha sido precisamente una persona muy cercana a los periodistas. Yo creo que la figura del periodista de Antonio Franco es que le gusta poco. O a lo mejor le gustan unos más que otros, pero en todo caso a los periodistas le gustan poco a Franco. En fin, ahí no tienen por qué gustarle, estaría bueno. A cada uno le gusta lo que le gusta. Entonces yo precisamente no me he llevado muy bien con él. Tampoco muy mal. En una época que muy mal resolvimos nuestras diferencias y a partir de ahí con naturalidad. Dicho eso, para que no piense nadie que es que yo soy amigo de Antonio Franco, que por ejemplo Eduardo sí lo es. Y me alegro porque... Oye, Carolina, gracias a reconocer. Claro, cada uno elige a sus amigos, pero yo no lo soy. Como yo no lo soy, diré que a Antonio Franco le sobran méritos para ser síndico de los moros y cristianos. No lo discute nadie. Bueno, pero por si acaso, es que claro, pero es que es muy importante que todo el mundo diga eso. Dicho eso, se le ha visto el plumero a Antonio Franco que en esta situación podría haberse quedado afuera en vez de ser un muñeco político del uso... Claro, hombre. Uso político de... Él se merece ser síndico y no se merece que se asocie su nombre en la fiesta a una pelea entre gallitos de partido cuando él no lo necesita. Ni es concejal ya, aunque sea del PP y tenga su carnet del PP, ni le hace falta, creo yo, dejarse llevar en esa pelea. Porque él lo podía haber sido si no este año el que viene y si no el otro se lo merece. Siempre se lo ha merecido. Si se ha inventado la fiesta, Franco, con cuatro o cinco más. Bueno, pues es uno de los que se la inventaron. Y ha hecho muchas cosas por ella, además de la propia asociación como presidente. Ha creado... Ayer creo que hizo una relación de méritos también la propia Carolina. Además de Mónica Lorente. Es cierto, hay fotos con... Pero él la ha jugado. El abrazo de Montserrat y Guillén con Antonio Franco, que se pueden ver en la galería de imágenes. Porque a Calde le felicitó muy cordialmente al acabar la votación ayer. A mí es que hay fotos que me llaman mucho la atención. Yo qué queréis que os diga. No lo veo. Que parecen... Yo sé que las veo muy contras. Yo de verdad. O sea, hay gente con fin. Vamos a ver. Varias cosas. Hasta yo le hubiera felicitado si hubiera tenido delante a Franco. Varias cosas. No perdamos el norte institucional. Porque si perdemos el norte institucional, entonces sí hemos hecho una filipollas. Vamos a ver. Tengo que decir que el Partido Socialista no se pronunció respecto a Franco. Y sé que fue el grupo municipal quien tomó la decisión como grupo. También sé del afecto personal que tiene Carolina García con Franco. Que es mucho. Mucho. Mucho es mucho. No es algo puramente circunstancial que también, pues que han trabajado juntos. Es público y notorio que yo soy amigo personal de Franco. Por serlo y apoyarle a algunos de los que ayer lo defendieron, me han llegado a insultar en público. Cosa que a mí me da exactamente igual. Yo soy amigo de mis amigos. Es lo único, lo único, lo poco que en esta vida puedo elegirlo. Y además he sido estrecho colaborador de Franco en los 20 años que ha sido presidente. Los 19 yo entré al año siguiente. Y bueno, posiblemente dentro de mis posibilidades. Hay gente que tenía más posibilidades que yo. Pero dentro de las mías pues yo he sido estrecho colaborador. Y he sido el portavoz de la Junta Central durante sus 19 años. Yo dije aquí, y me colé, hace un mes, que Franco no tendría votos en contra. Pero no tendría todos los votos a favor. Y me colé. De todas maneras sigo pensando lo mismo. Yo creo que ayer... Yo también he publicado que se iba a dar las extensiones. Yo, sí, yo quiero decir dos cosas. Yo critiqué al Partido Popular, hace ya de estos muchos años, como decía la historia y las historias de LL que decía ayer Mónica Norente. Porque el Partido Popular votó en contra de que Antonio García Miralles, entonces presidente de las Cortes Valencianas, fuera caballero cubierto. Entonces no había síndico. Sin embargo, el Partido Popular, años después, y bajo el mismo argumento de integración de la comunidad valenciana, hizo a Rita Barberá. Y tres de los seis concejales del PSOE le votaron en contra. Con los mismos argumentos. Y yo siempre he defendido, y ahí están las fonotecas en este caso, que votarle que no a una persona, salvo casos in extremis, seguro que los hay, a una persona que no está delante y no se la come ni se la bebe, no está en ese juego, es una falta de respeto a la persona. O en cualquier caso, una alteración del espíritu de las cosas. Yo me hubiera abstenido. Por muchas más cuestiones. Pero principalmente se conecta. Pero también me hubiera abstenido y no hubiera votado no a Matas. Y también me hubiera abstenido y no haber votado que no a Julio de España. Y me hubiera abstenido, en el caso de que lo hubiera pensado, en todos estos casos, y no hubiera votado que no, como el Partido Popular hizo con García Miralles. Eduardo, la abstención, insisto, el argumento único es la imputación. Por eso no votaríais que sí. En el grupo socialista. Yo no voto. Bueno, me refiero. Estoy hablando... ¿Votaríais vosotros sí? Trabajas ahí con ellos. Bueno, me refiero. De hecho, les estás criticando. Estás diciendo que debían haberse abstenido. Es decir, que también es loable, que es más complicado hacerlo desde dentro que desde fuera, como siempre. Pero yo me hubiera abstenido todas las veces que ellos han votado que no y las veces que el PP ha votado que no. Pero me refiero con el único argumento de la imputación de Antonio Franco. No porque no te guste Antonio Franco como síndico. Sí, sí, no, vamos a... Es el único que se esgrimía ayer. Perdón, la abstención se utiliza en este caso como una forma de protesta ante la irregularidad de un procedimiento, más que como una fórmula de rechazo al personaje elegido. Bueno, yo lo que... Bueno, sí. Sí, 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 bien, pero... Yo creo que esa sería la lectura adecuada de la situación. Eso es lo que dijo los verdes. El PSOE dijo que era porque era imputado. Es decir, son dos cosas distintas. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que Eduardo apuesta por la abstención... Yo, pero lo apuesto porque... Mira. Porque yo sintonizo con la idea... Yo sinto... Un segundo. Sí. Sintonizo con la idea de que la abstención no puede suponer en ese caso concreto, en casos como este, un rechazo al personaje. Al contrario, es que tú no rechazas al personaje. Lo que está rechazando es la irregularidad de un procedimiento que no se está produciendo como debería de producirse. Pero incluso... Otra cosa que no tiene un procedimiento casado. En el caso del rechazo, por el hecho de que esté imputado, yo creo, sinceramente, que la abstención es mucho más respetuosa y el rechazo lo evidencia exactamente igual. Y voy a decir más. Mi partido, que también es el partido de los que ayer votaron que no, cuando se presenta un solo candidato y hay que votar, puede votar sí o abstención no puede votar que no. Bueno, ya que vota cada uno en conciencia. Asunción, ¿qué querías? Bueno, nada, no, lo digo... Aparte de la democracia es así en los partidos, tampoco me sorprende, yo que tampoco... Lo único que puede pasar es que te arriesga que te echen del grupo municipal o del partido social... Claro, pues si alguno tiene un partido, ninguno de los partidos que conocemos es democracia. Si algo que no tiene es eso. No, no, lo de votar en conciencia, aunque el grupo... Si quieren matar ya está en Podemos, por eso quiso... Eso no me va de semana. Por eso quiso el Partido Popular que hiciera una votación nominal. Mira, la falta de respeto, Eduardo, dices tú que te parece una falta de respeto ante un nombramiento de un cargo... Quizás no me he expresado bien. Alceder a votar en contra, yo, de los que estamos hablando, fue la única persona que voté junto con el señor Zuliston. Nos abstuvimos en la votación precisamente argumentando lo que estaba diciendo Jesús. No es un rechazo a que el señor Franco se merezca o no ostentar el nombramiento, ostentar el cargo este año. Es un rechazo y una crítica a cómo se ha procedido a proponer al señor Franco como síndico portador de la López. Eso ha sido una chulería del PP. Ha sido una chulería. Y es un acto de deslealtad y de prepotencia. Y que ayer hubiera que discutir en un pleno sobre el nombramiento, sobre si está imputado o no está imputado, es una falta de respeto. Y quien coloca a los pies de los caballos al señor Franco en un pleno y hace que también por coherencia los grupos municipales que están diciendo que no pueden, imputados, ostentar cargos públicos, por coherencia, no pueden o no deben apoyar al máximo cargo honorífico en la gente. Y más si me perdona Jesús que termine mi exposición, cuando, que además yo creo que es cierto que es así, al señor Franco en unos días o en unos meses se le va a levantar la imputación. Está de rebote. Qué problema tenían, qué problema tenían en aguantar y con todos los honores, si no este año, al año que viene, proceder a proponer. Pero además, cómo se ha hecho. Está disfrutando, como se dice mi pueblo, y se está disfrutando con un coche en un charco de agua. Se presenta en los medios de comunicación antes de que a Blanco le va a dar la fiesta. Vamos a ver, la intrahistoria de todo esto, además creo que Carolina ayer lo recordaba, es público y notorio, que cuando Mónica Valente fue alcaldesa, se, no sé cómo decirlo, se auspició, entre comillas, se promocionó que otra persona fuese presidente, de hecho en unas elecciones muy ajustadas. Bueno, yo, otra candidatura, un apoyo, si los 147 votos sobre 1500 de diferencia, te puede ser apretado. Bueno, sí, pero que se armó bastante ruido. El grupo popular, concejales y personal de confianza montaron una candidatura, la auspiciaron y repartieron votos en la puerta. Exactamente, eso para controlar también, de alguna forma, la situación... Pero yo siempre he sido muy del PP, de repartir votos en la puerta, por... Eso, eso es lo que, eso está claro. Que no llevar un autobús porque... Y eso Antonio Franco lo sabe, eso Antonio Franco lo sabe, lo sabe bastante, creo que mejor que nadie, sabe Antonio Franco que los mismos que ayer le proponían como síndico, le intentaron quitar de en medio, como... Eso es una cosa que eso es evidente. Pero eso demuestra que Franco es un hombre de partido, que a él le mola porque su partido, con el que él comulga, con el que él sintoniza, con el que tiene el carnet, aunque no vale cuota... Yo creo que él es festivo y ama la fiesta por encima de todo. Eso es verdad. Y le ha podido más el honor y que... Además, le honra, ¿no?, el dejar al margen cuestiones políticas, el inventar obviarla y... No, 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 yo discrepo absolutamente. Una cosa... Él es del partido, es del PP y si el PP... Pero a él le hubiera gustado, eso también es verdad, yo no hubiera preguntado el juego. Una cosa es cierta... Aunque te hubiera más ganas, yo no me presto ese juego de que me estén bailando públicamente en los periódicos y demás, y además tener que tragarse ciertas cosas, yo no... Pero también es verdad... El amor por el hecho de ser síndico y por la fiesta y por... Por el cargo. Y tal, yo sinceramente lo hubiera aparcado, pero bueno, eso es un problema de Antonio. Yo lo que sí que digo es que esto ha sido una jugada, él ha sido utilizado... Claro, utilizado totalmente. Totalmente. Y luego ha participado activamente en la utilización. Y yo afrancó una persona a la que quiero y respeto, y él ha hecho el caldo gordo a la utilización. Sí, sí, bueno, es verdad que, y hablabais del reglamento, que no se ha sido leal... Se lo ha echado a la espalda ahí. No es la primera vez que esto ocurre, que desde la oposición se propone a alguien a medios de comunicación, ya lo recordaba la propia oposición, Partido Popular y CLR lo han recordado, y aquí creo que haría falta, no sé si de alguna forma una normativa, una regularización de esto... Se intentó y votó la oposición. Ya, pero es que sabe qué pasa, que ahora como la oposición son más, pues es que pueden permitirse todo esto. Es que nunca... No, pero... Claro, mientras tengamos a 14 concejales a la oposición, pues estamos en una situación anómala. La única vez que se ha tratado de regular eso, aparte de lo de... Aparte de la regulación de... intento de regulación del protocolo y etcétera... Un reglamento de honores y distinciones que se inició a principio de legislatura por Pedro Mancebo y que luego lo dejó abarcado. No sé por qué le llegó luego a... Aparte de eso, ya hubo una votación. La propuesta tenía que ser única y del alcalde. O sea, no podía ser de otra manera. Y se retiró, recuerdo que era Medina el alcalde, y se retiró, fue en la última legislatura de Medina. Se retiró y hubo una bronca, por eso se retiró muy gorda en el Pleno. Precisamente sobre ese tema, sobre los reglamentos, sobre la normativa municipal, que hay todavía con, entre comillas, lagunas jurídicas. Que es lo que ha ocurrido con esto del nombramiento del caballero cubierto, del síndico, pero también pasaba con el caballero cubierto. Y después sobre la relación con la asociación de fiestas, Santa Escusta y Rufina, que es lo que ha sucedido. Porque tampoco estaba establecido, tasado legalmente. Vamos a hablar después de esta pequeña pausa publicitaria. Catral en fiestas. Ven y disfruta de las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista. Los comercios y empresas de Catral les desean felices fiestas. En Salones Brindis encontrará el lugar apropiado para celebrar su banquete de boda, comunión, bautizo o comida de empresa. Las bodas en Salones Brindis comienzan con un cóctel de bienvenida al aire libre, en una gran carpa. No se conforme con menos. En Salones Brindis encontrará el mejor precio. Salones Brindis, calle Sevilla 11 Catral o www.salonesbrindis.com Cafetería Heladería La Ibense, la tradición de un buen helado desde 1936. En Heladería La Ibense de Catral encontrarás gran variedad de sabores en sus exquisitos helados y granizados. Dispone de amplia terraza y zona wifi. Si un delicioso helado y granizado quieres tomar, no dejes de visitar Cafetería Heladería La Ibense, en calle Purísima 61 de Catral. En Bar Restaurante Sum, la Constancia de Catral, podrás degustar los platos típicos de nuestra gastronomía. Cocido con pelotas por encargo, tapas variadas, paellas a la leña y carne a la brasa en nuestra barbacoa. En Bar Restaurante Sum, la Constancia, tenemos dos carpas en nuestro jardín para celebrar comidas, cenas, cumpleaños, comuniones, bodas, amoldándonos a tu presupuesto. Estamos frente a Casa de Cultura de Catral, Reserva Sal, 626-679-446. Comercial Vega Baja, 39 años ofreciendo el mejor servicio al profesional del aire acondicionado y frío comercial. Este verano compra aire acondicionado Toshiba en Comercial Vega Baja y disfruta de los beneficios de una de las grandes marcas del mercado. Comercial Vega Baja, distribuidor mayorista de aire acondicionado Toshiba, te ofrece las últimas novedades del mercado en ahorro energético. Accesorios y recambios originales de todas las marcas. Comercial Vega Baja, en calle Naranja 16 de Orihuela. Teléfono 96 530 34 16. Centro Médico Dental Benalúa, teléfono 96 675 69 00. Este verano luce tu mejor sonrisa, implantes desde 490 euros, empastes desde 30 euros. Prestamos todos los servicios odontológicos con materiales de primera calidad, garantizados. Atendemos compañías aseguradoras. Primera visita a radiografía y presupuesto gratuito. Abrimos los meses de julio y agosto. Centro Médico Dental Benalúa, calle Canónigo Manuel Cayuelas 5, bajo Cayosa de Segura. Teléfono 96 675 69 00. Tercera gran fiesta motera y de coches clásicos en Rafal, a favor de nuestra parroquia Virgen del Rosario. Este domingo 29 de junio, a partir de las nueve y media de la mañana en el recinto El Derele, inscríbete por 10 euros. Y tendrás almuerzo, cerveza, refrescos, para las primeras 300 inscripciones, bolsa con regalos, sorteos y mucho más. Y por 5 euros más, a partir de las dos y media de la tarde, paella y cerveza. ¡Anímate y participa! ¿Por qué las puertas de mi coche sienten atracción por las columnas? ¿Por qué nunca encuentro el botón del volumen? ¿Por qué tenemos que viajar separados si vamos juntos? Si alguna vez te has hecho estas preguntas y otras más a bordo de un coche, llega el momento de encontrar todas las respuestas. Nuevo Citroën C4 Cactus, el coche que responde a las preguntas de hoy. Macauto, concesionario oficial Citroën en carretera Murcia-Alicante, kilómetro 28 Orihuela. Grupo Marcos. A partir del 12 de junio, el Mundial se vive en Habaneras. Ven al Centro Comercial Habaneras y disfruta del Mundial de Fútbol con muchos regalos que podrás conseguir en nuestra portería de precisión. También podrás disfrutar con nuestra gran pantalla, el futbolín humano, bumpers y nuestra competición de futbolín y playstation. ¡Inscríbete en Habaneras! Además abrimos todos los días de la semana, domingos incluidos. Este Mundial, vívelo en tu Centro Comercial Habaneras, Torrevieja. Reta final de nuestra tertulia, reta final ya del abierto. Vamos con nuestros invitados, con Jesús Fernández, Asunción Mayeral y Eduardo López Ejío. Ya para terminar, para hablar de todo este follón de los modos y cristianos que se había armado, en paralelo a lo de Antonio Franco, que no tiene nada que ver con lo del síndico. Finalmente, en la calle Extremadura es donde se va a ubicar la cávila, si no lo acaba de decir el concejal de urbanismo, Antonio Zapata. La cávila de los Beduinos B, de esta asociación de la ascisión de moros beduinos. Y para el año que viene, pues lo que decíamos, se han comprometido todos a sentarse y a hacer, de una vez por todas, una ordenanza que diga, bueno, esta asociación es la que organiza las fiestas, en fin, no sé cómo se traza, lo que pasa en Orihuela, que no pasa en ningún otro sitio, pero bueno, se van destapando cosas y esto viene bien, ¿no? Porque un poco la fuente del derecho, y Asunción Mayoral lo sabrá, aparte de todas estas cosas, muchas veces cuando ocurre algo, pues hay que solucionarlo. Mira, si este gobierno que hay pone un circo, los enanos le miden más de 6 metros y medio. Sí, sí, esto es así. Es decir, lo que en 40 años no se ha regulado, le ha tocado regularlo. Le ha tocado regularlo a Monserrate Guillén. Es que, es verdad, bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? Pues, chicos, si es para bien, pues vale. Pero lo cierto es que si pone un circo, es verdad, ¿eh? Vamos a ver, debería estar regulado ya. Y yo creo que ha sido, sé que se ha hablado alguna vez, pero yo creo que ha sido de esas cosas que, bueno, ya lo veremos, porque no era algo que saltaba, que... Sin embargo, ya habían habido dos precedentes. Y los mercados también, ya lo veremos, y al final todo ha sido, ya lo veremos. No, ya, no, no sé, vamos, no sé esa decisión. Pero ya habían dos antecedentes. O sea, recordemos que el año pasado y el anterior la concejalá de efectividad levantó la barraca de los... Pero la tercera ya no ha tomado respuesta. La tercera no ha... con el informe de la técnico y demás. Eduardo, si ya lo veremos, me refiero, por ejemplo, con los mercados, al hecho de que hay un funcionario que hace muchos años, que todos conocemos y cuyo nombre no pienso decir, porque no viene ahora el caso, que el hombre lo ha pasado mal también, la cagó, pero la... Que hasta ha ido a la cárcel con ese asunto de los mercados, del cobra, del... Quiero decirte, Eduardo, este pueblo es el pueblo del... Ya lo veremos. Mira, yo... Hasta aquí hay que verlo y alguien se salta... Yo voy a decir una cosa, si yo tuviera responsabilidad política, los peruinos dos no montaban y que me llevaran al juzgado. Que a mí, si me imputan por quitar una barraca a quien hace la fiesta con papel timbrado del juzgado, que me imputen y me condenen. Pero vamos a ver, Eduardo, si es ilegal, es ilegal. Y entonces, si te imputan y eres concejal y eres alcalde y eres un alcalde imputado, estamos en lo mismo. No puede ser síndico. No puede ser síndico. No puede ser síndico. ¿Sabes lo que te dije? Claro, Eduardo, no. No, no, es que no es. Eso no es un caso de corrupción. Me da igual, Eduardo. No te ponen a cada uno en su sitio. No, es que el de... Vamos a ver, el de Franco tampoco... Ya estamos moviendo la línea roja, Eduardo. Es que, caral, ya estamos moviendo la línea roja, Eduardo, sí. No, no, no. Es que el de Franco... Está moviendo la línea roja. Si yo estoy de acuerdo contigo, no es imputado por corrupción. Porque está imputado. Yo mismo he defendido eso. Es que el de Franco está imputado porque otros hablan de él. O sea, en un caso de corrupción, sí, pero es que hay otros que hablan de él en el caso. O sea, es que es de rebote. Con lo cual, ese imputado, ¿cómo es de imputado? Como el tuyo de ahora que pone, si pasara eso y se pusiera a la fiesta y no dejarlo modirnos dos. Eduardo, yo no lo dejaría. Bueno, bien, pero es que tú eres festero. Y tú miras las cosas como... No, 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 no. Es una tica diferente. Pero vamos a ver. ¿En qué pueblo de España...? ¿En qué pueblo de España...? Orihuela, Orihuela. Eso pasa en Orihuela. Orihuela. No sé lo que vas a decir, pero en Orihuela. O sea, un colectivo pone en jaque a una asociación que tiene 40 años y que mueve un montón de personas y de billetes. Y a un ayuntamiento, porque 20 personas... ¿Y en qué gran ciudad como esta se venden los cubalibres en las cámulas y eso es ilegal? ¿Ostia, si se están viendo los cubalibres a miles? En la tuya también se venden los cubalibres. En mi pueblo no. En mi pueblo se vende gratis. Tú vas a mi peña y te doy mi palabra de que te pasa siete días. En tu pueblo no. ¿Dónde tú vives? Morataya. ¿Dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? Delicante. Ah, bueno, ahora te he entendido. En tu vivo, perdona. Es que no te he entendido. ¿Dónde tú vives a Morataya? Jesús es de muchos sitios. No, Jesús es de Morataya. No, yo soy solo de un sitio. Yo soy de Morataya. Jesús es de Morataya. Hay que especificar. Amante, además, de Morataya. Y otra cosa bien distinta es donde vive. Por cierto, Cañas tiene gratis en Morataya. Es ilegal. Si no, eso no lo hace más legal. Mira, has dado una solución facilísima para muchísimos festeros, para estos monos y cristianos. Cuando nos vayamos a las cávilas y tengamos que entregar el correspondiente ticket por las copas, diremos no, porque es ilegal, y nos tomaremos las copas gratis. El chuito... En la radio le han dicho, oye, a mí es que no me culpen. No, que los comparsistas en su comparsa se tomen sus copas, eso está dentro de la legalidad, porque es su peña. Yo también me los tomo dentro de la mía. Lo que digo es que los ilegales, denle al público en general, sin ser comparsista de la comparsa... No, no, no. Sí, pero eso habrá sido ilegal durante no sé cuántos años. No, la vida. Si no puedo decir, si no quiero decir, no quiero decir. Entonces las hogueras los venden. Claro. Si eso no le convierte en más legal que aquí. Si lo que estoy diciendo es que las cosas que pasan, pasan. Si yo no digo... Yo lo que sí que digo... En mi pueblo no pasa. Porque, por ejemplo, en Alicante hay un montón de asociaciones que incluso que montan... Ocupan espacio público y que no son miembros de la... De eso, de hogueras. No sé cómo se regula. Pero lo que yo no he visto nunca, pero en ningún pueblo, es que un conflicto interno, un conflicto interno termine a tiro y tenga a todo el mundo con el morro cogido. Que un colectivo ponga en jaque a un gobierno local. La N o la O. Llévame al juzgado o al tribunal de la O. No me da igual de las fiestas que sea, que es lo que estaba diciendo Eduardo, que no ha acabado la frase, que pueda poner en jaque a un gobierno local. Es que lo último que hemos sabido, que sale hoy publicado en un periódico, no sé cuál, es que ahora solicitan que se le quite la subvención a la fiesta, que es a todos los festeros, porque no quieren que ellos se... Porque la fiesta se pronuncia y que contra ellos se pongan. Bueno, chicos, pero tú qué te crees, tú qué te crees. Y quieren permiso para desfilar en las fiestas de Moro y Cristian. Pero vamos a ver, esto qué es. O sea, yo voy a decir una cosa que les voy a decir. Piensen ustedes en el tema más preocupante y que más haya movido solicitudes, instancias, recogidas de firmas. Les aseguro que este tema tiene más papel y más denuncias y más escritos en el ayuntamiento que ninguno. Eso no puede ser, hombre. Bueno, lo que no puede ser es que yo, que llevo muchos años ahora por aquí, a esta situación que me parece lamentable, solamente encuentre palabras de rechazo y del no, y no, y aquello no, y lo otro no, y lo otro, basándose en la normativa, en lo que sea, en lo que haya. Muchos no. Pero no veo a nadie diciendo no, pero se puede solucionar así. El no por el no. A los tres, muchísimas gracias. Gracias, adiós. Las noticias. Buenas tardes, mañana más. Muy buenas tardes, les saludamos desde la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, donde vamos a...